El Templo Apostólico Marananta presenta su programa Levantando al Caído Con su Pastor Florentino Hernández Dice la Palabra de Dios así hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús Por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo Andar en Él, arraigados y sobre edificados en Él Y confirmaos en la fe así como habéis sido enseñados Abundando en ocasiones de gracia Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas sutilezas Según las tradiciones de los hombres Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad Y vosotros estáis completos en Él Que es la cabeza de todo principado y de toda potestad En Él también fuiste circuncidados Con circuncisión no hecha de mano Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso Carnal en la circuncisión de Cristo Sepultados con Él en el bautismo En el cual fuiste también resucitados con Él Mediante la fe en el poder de Dios Que levantó de los muertos Y vosotros estáis muertos en pecados Y en la circuncisión de vuestra carne Os dio vida juntamente con Él Perdonándonos todos los pecados Aleluya, gloria a Dios O sea que no quedó nada Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Puede tomar su asiento Gloria a Dios Bendito sea el nombre del Señor Aleluya El Señor, el trabajo que hizo en nuestras vidas Hermano, fue un trabajo excelente Gloria a Dios Bendito sea el nombre del Señor Que cada uno de nosotros Debemos de estar agradecidos Por el gran trabajo que Dios hizo Gloria a Dios Si el Señor no hubiera venido a la cruz Hermano, no estuviéramos aquí Gloria a Dios Pero el Señor tenía un propósito Dice que Él Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre Él nos escogió Amén Gloria a Dios ¿Cuánto lo creen? Aleluya Gloria a Dios Sabemos de que el Señor Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Él tiene Y desde que estábamos en el vientre Había un propósito en nuestras vidas Gloria a Dios Bendito sea el nombre del Señor De alabarle De glorificarle Aleluya Gloria a Dios ¿Por qué no darle la gloria y la honra hermanos? Él nos sacó Nos quitó una venda Gloria a Dios Aleluya Bendito sea Dios Porque antes íbamos sobre la corriente de este mundo Amén Pa' donde iban, pa' allá íbamos Pa' donde nos bailaban, pa' allá bailábamos Bendito sea el nombre del Señor Pero el Señor hermanos En su grande misericordia Gloria a Dios Nos ha hecho libres Bendito Dios Yo le he titulado Vida completa en Cristo Jesús Si lo tienes todo Si lo tengo todo hermanos El mundo no tiene nada que ofrecerte Gloria a Dios Porque ya Dios tiene todo para ofrecerte Dios tiene todo en esa bandeja Gloria a Dios Precioso Bendito Hermanos La palabra del Señor es un tesoro en nuestras manos Gloria a Dios Si la sabemos Aleluya Llevar a cabo Escudriñar No importa que no te sepa los 66 libros Lo importante es que pongamos por obra lo que sabemos Aleluya Gloria a Dios Y si ponemos por obra lo que sabemos hermano Gloria a Dios Las cosas van a ser diferentes Vamos a vivir diferentes Vamos a pensar diferentes Vamos a tener la mente de Cristo No nomás cuando nos convenga Sino que siempre Amén Porque hay veces que la mente de Cristo La decimos Pero cuando andamos haciendo cosas Que no queremos decir nada de eso Amén Pero sabemos hermano Que donde quiera que andamos Somos lavados con esa sangre preciosa Gloria a Dios Desde el momento que tú te bautizaste Aleluya Eres una nueva criatura Gloria a Dios Las cosas ayer nos predicaron Gloria a Dios Las cosas viejas ya pasaron Ya que si usted y yo queremos seguir levantando Aleluya Gloria a Dios Lo que el Señor ya nos quitó De nosotros depende No le podemos echar la culpa a nadie Porque el Señor nos ha dado libre Albedrío Sabemos escoger lo que es bueno Y lo que es malo delante del Señor Pero hermanos Aleluya Vengo a decirte Gloria a Dios Que tienes Todo por delante Si tienes a Dios Aleluya Tienes todo Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Quieres Aleluya Tener el día de mañana Una casa Un carro No es malo hermano Pero primero que vaya Dios Delante de ti Y Él te lo va a dar Aleluya Gloria a Dios Bendito sea el nombre del Señor Dice su palabra Buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás hermano Viene en el paquete Gloria a Dios Cuando usted compra algo Adentro Vienen las instrucciones Aleluya Gloria a Dios Porque si se pone a armar las cosas Así quizás le van a explotar Ahí en la mano Pero si ya ve usted Que oh aquí va La A La B La C La D Entonces Lo mismo La palabra del Señor Hermanos El Señor Aleluya Cada uno de nosotros Tenemos caminando Yo creo que más de un año Gloria a Dios El que tiene menos Y los que tenemos más Aleluya El Señor Aleluya Nos ha preparado Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Fue a preparar Dice moradas Para donde Él está Nosotros también estemos Aleluya Gloria a Dios ¿A poco no le da Aleluya Alegría Bendito sea el nombre del Señor De que nos espera Algo mejor Aleluya Gloria a Dios Quizás a veces Pasamos luchas Pruebas Tribulaciones Pero viene algo especial Aleluya Gloria a Dios Que no se te olvide Gloria a Dios Que el Señor Aleluya El trabajo que Dios hace Lo hace perfecto Cuando el Señor vino Y dice que la tierra estaba ¿Cómo estaba la tierra? ¿Y cómo estaba nuestra vida antes? Desordenada y vacía Déjame decirte algo Que cuando vino Jesús Y dijo hágase la luz Y el Señor empezó a formar Todo lo que hizo Todo lo que ve en tus ojos Todo lo precioso Lo hizo Dios Ahora tú puedes escuchar Que la gente dice No pero el clima Está cambiando Está esto y está el otro Porque no le hemos dado Seguimiento A las cosas Aleluya Pero si le diéramos Seguimiento hermano No estuviéramos pasando Estas crisis Gloria a Dios Que el calentamiento global Y que esto y que el otro Hermano Gloria a Dios Lo que Dios lo hizo Lo hizo perfecto Nosotros lo hemos Desperfeccionado Aleluya Lo mismo es en nuestra vida Cuando venimos a Cristo El Señor Aleluya Venimos desordenados Dice la palabra de Dios Que no sabemos Nomás estamos viendo A ver qué van a decir Y qué va a pasar ¿Por qué? Porque no conocemos Pero ya cuando el Señor Hermano Te va siendo libre Te va metiendo Gloria a Dios A su palabra A su presencia Gloria a Dios Ya no quieres salir de ahí Bendito sea el nombre del Señor Y que esa presencia Que nunca se quiera retirar De nosotros Aleluya Porque lo más precioso Aleluya Estar Aleluya Alabando Y glorificando Su nombre Gloria a Dios Pase lo que pase Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Sabemos de que Este país Fue fundado En la palabra de Dios Pero poco a poco Los que están allá arriba Se están saliendo De donde no se tienen que salir Y por causa De que esos que se están saliendo Hasta uno la lleva Amén Lo mismo hermano Si nosotros andamos haciendo algo Bendito sea el nombre del Señor También va a afectar Aún a nuestros hijos Amén Así es de que El Señor Hermano Bendito Dios Nos ha hecho libres Para venir y entrar Por esa puerta Y decir ¿Sabe qué hermano? Quiero alabar a Dios Aleluya Quiero glorificar a mi Dios Aleluya Gloria a Dios Hermano Me siento mal Pero yo sé que Voy a glorificar a Dios Y algo va a pasar Aleluya Gloria a Dios ¿Por qué? Porque nuestra vida Debe estar segura En Cristo Gloria a Dios Porque si no está en Él ¿En quién está más? Está Si no le damos la gloria a Dios La damos al diablo Amén Así es de que Cada uno de nosotros Necesitamos Aleluya Darle Lo que Dios requiere De cada uno de nosotros El Señor Hermano No quiere que entremos Y salgamos igual Que si venemos cansados Gloria a Dios Como nos habló Ayer la palabra Si estás enfermo No te quedes en tu casa Vente Gloria a Dios Que el Señor Te va a sanar Aleluya El Señor Nos va a hacer Aleluya Bendito sea el nombre El Señor Nos va a quitar Todo lo que nos está estorbando Porque en el transcurso Cuando salemos afuera Hermano Tú no sabes Cuántas cosas No se mueven Allá afuera Amén Quizás tus ojos Terrenales No lo puedan ver Pero las cosas espirituales Se desciernen Espirituales Gloria a Dios Aleluya Y el Señor Hermano Bendito sea su nombre Quiere que vayamos Como la aurora ¿Cómo va la aurora? De aumento en aumento Hasta que el día Es perfecto Gloria a Dios Si al Señor Le hicieron tantas cosas Hermano Si el Señor Pasó tantas cosas Cuánto más nosotros Pero si nosotros Siguemos haciendo Las cosas que hace el mundo No vamos a pasar nada Hermanos Ni de aquí a la esquina Pero si andamos Aleluya Alabando a Dios Y que te pasa cualquier cosa Gloria a Dios Dios va delante de ti Aleluya Y el va abriendo brecha El va abriendo camino Gloria a Dios Porque el no quiere Que nadie perezca Sino que todos Procedamos al arrepentimiento Gloria a Dios Que todos vengamos Aleluya Deciosos Aleluya De buscar su presencia Gloria a Dios Hermanos En la presencia de Dios Aleluya Todo se va Gloria a Dios Todo lo que está Estorbando nuestras vidas Se va Aún nosotros Sabemos que Cuando vinimos aquí Y andamos No andamos También También no queremos Pasar porque Pensamos que Dios nos va a desnudar Y nos va a poner En vergüenza No hermano Dios nos está Esperando con los brazos Abiertos Hermano Cuando nosotros Nos portábamos mal En nuestra casa Había una consecuencia O yo no creo Que usted se portaba Y llegaba chiflando A su casa Pero ya lo estaban Esperando por ahí Atrás de la puerta Pero todo eso Hermano nos corrigió A nosotros Para seguir caminando Todo eso Lo que nos pasó De chico Lo que necesitamos Y nos dieron Era porque Ahorita nos sirve Aleluya Gloria a Dios Porque eso Es lo que nos ha Mantenido más derechos Aleluya Gloria a Dios Bendito sea el nombre Del Señor Porque hermanos Ahorita La juventud Aleluya Gloria a Dios La misma palabra De Dios Dice que los días Van de mal en peor Y si nosotros No estamos En Cristo Jesús Imagínese El día de mañana Pero si nosotros Estamos en Cristo Jesús Y nuestros hijos Y nuestra esposa Y todos los que están Atrás de nosotros Adelante a un lado Hermano Gloria a Dios Todo Aleluya Va a servir Para bien Gloria a Dios Donde quiera que andes Vas a glorificar El nombre del Señor Aleluya Donde quiera que estés Aleluya Porque eres libre Gloria a Dios Cuando no somos libres De alabar a Dios Hermanos Estamos cohibidos Estamos A ver que es lo que va a pasar Pero cuando tú vienes Y estás libre Gloria a Dios Y quieres dar un grito De júbilo Lo das Aleluya Porque hay una libertad En tu vida Gloria a Dios Y solamente esa libertad La da Dios No la da nadie más Aleluya Gloria a Dios Como aquel hombre Que estaba Aleluya Siempre En la puerta De la iglesia Pidiendo limosna Y que le dijeron Los discípulos No tenemos Ni oro Ni plata Pero lo que tengo Te lo doy En el nombre de Jesús Párate y anda Hermano Imagínate Ese hombre Caminar Tantos años Desde chico Dice que Desde que nació Si estaba Gloria a Dios Y verlo Caminar Verlo correr Un milagro El Señor Es el mismo De ayer De hoy Y por todos Los siglos Aleluya Gloria a Dios Su palabra Dice que Cosas mayores Haríamos en su nombre En estos tiempos Aleluya Pero necesitamos Creer la palabra Necesitamos Agarrarnos De la palabra Gloria a Dios Su palabra Dice que Vendrán tiempos Difíciles Donde muchos No van a querer Venir a la iglesia Porque el trabajo Del diablo Hermano Es desanimar A la gente No hay Es el único Trabajo Él no se crean Que anda Allá En las cantinas El enemigo Muchos Dicemos Vamos a la iglesia Si vamos a la iglesia Pero aquí está También Jesús Lo reprenda Aquellos Ya los tiene Ganados Dice No Estos Ya los tengo Voy a ir Por aquellos Que se me han ido Y esa es la lucha Del cristiano Si nosotros Nos ponemos A la brecha Y caminamos Hermano Aleluya El diablo No se te va a rimar Aleluya Porque es más grande La presencia Aleluya Que anda en ti Gloria a Dios Aleluya Que la presencia Del otro Gloria a Dios Quizás va a ir Con el Señor Y le va a decir Déjame Dame permiso De que le haga algo A ver si es cierto Que te ama Como le pasó A Job Nosotros Necesitamos Hermano Estar Cada día Más fortalecidos En el Señor Aleluya Porque Si usted Echa de ver Cuando usted Nació A como está Ahorita Las cosas No es lo mismo Antes yo me acuerdo Que con un ladrillo Jugábamos carros O no es cierto No se acuerda Agarraba algo Pero ahí le daba Que traía un carro Allá anda el lodo Y donde quiera Que andaba Y los chiquillos Ya ahorita Ya no quieren jugar eso Quieren estar pegados En la tableta Quieren estar pegados En la tecnología Aleluya Pero si nosotros Como padres Aleluya No les ponemos Un estar hermano Va a ser tremendo Porque dice la palabra Que la tecnología Se va a aumentar Amén Y es porque Dios lo ha permitido Pero déjame decirte Que el Dios De los antepasados Y el Dios De nosotros Es el mismo Dios Aleluya Él no ha cambiado Aleluya Él no está viejito Como nosotros Amén Generaciones han venido Generaciones se han ido Pero él sigue siendo El mismo Dios Aleluya Gloria a Dios Está Aleluya Recto en su palabra Esperando de que tú Y yo le demos Aleluya Lo que le hemos traído Gloria a Dios Cuando tú vienes Dispuesto en tu casa Gloria a Dios Que dice Señor Traigo una libertad Tremenda Voy a llegar al servicio Voy a pasar enfrente Y vas a hacer algo en mí Dios lo hace Porque tú lo estás retando A Dios Necesitamos Aleluya Que cuando salgamos De nuestra casa De donde andemos Que cuando nos levantemos Gloria a Dios No es cierto Que te tienes que levantar Con el pie derecho Te tienes que levantar Con Cristo Jesús Aleluya Gloria a Dios Porque aunque te levantes Como dice el mundo Con el pie derecho Hermano Te puede pasar algo Puedes andar de mal modo Pero no importa Con qué pierna Te levantes Lo importante Es que le de las gracias A Dios Que te di otro nuevo día Aleluya Gloria a Dios Aunque esté lloviendo Lo que esté haciendo Gloria a Dios Pero tu Dios Ahí está contigo Aleluya Donde quiera que vayas Aleluya Él está peleando Él está guerreando Por ti Aleluya Gloria a Dios Aleluya Hay veces que decimos Ya no quiero venir Aleluya Pero Dios Nos le vuelve a levantar Nos vuelve a levantar Aleluya Nos vuelve a dar Esas fuerzas Como las del águila Gloria a Dios Porque el águila Anda arriba Las gallinas Andan pico y pico abajo Aleluya Gloria a Dios Juntando Aleluya Cosas ahí Pero el águila hermanos Anda volando Y el señor quiere Que la iglesia Aleluya Esté como la águila Gloria a Dios Que venga lo que venga Pero yo voy a ir A alabar a Dios Aleluya Yo sé que mi redentor Vive Gloria a Dios Aleluya Si mi redentor Si mi redentor vive Yo también Gloria a Dios Así es de que vieja Cámbiate Niño Órale A cambiarse Porque nos vamos A ir a alabar a Dios Aleluya Es lo más importante Hermano Gloria a Dios De que nosotros Aleluya Le demos la prioridad A Dios Él es el primero Aleluya Gloria a Dios Dice la palabra El primer mandamiento Amarás a Dios Sobre todas las cosas Y cuando tú amas a Dios Le das El respeto Que Dios se merece Dios te va a respetar Y Dios te va a poner En alto Gloria a Dios Te podrán decir Ay hermano Mucha iglesia No importa Pero es mejor Estar en la iglesia Que estar Diosiosos Allá afuera Pensando En que canal Voy a ver O que voy a hacer Aleluya Las manos Que no nos Aleluya Esas manos Que estén levantadas Siempre dándole La gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Que todo lo que hagamos Hermano El Señor Aleluya Este agradecido Con nosotros Gloria a Dios Como nos decían ayer El Señor Aleluya No hay excusas En el Señor Porque dice su palabra Y era lo que decía Y lo dice la palabra Que para todo Hay tiempo Hay tiempo Para reír Hay tiempo Para llorar Hay tiempo Hay tiempo Para cantar Hay tiempo Para todo Pero si nosotros No le damos El tiempo Necesario A Dios Hermano Cuando menos Pensemos El enemigo Va a ganar Carrera Y terreno Pero hermano Déjame decirte Que si yo y tú Estamos Aleluya Aquí Es porque Estamos agradecidos Con ese Dios Aleluya No lo puedo ver Pero si lo puedo sentir Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Aleluya No lo veo Pero si lo siento Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Bendito sea su nombre Que cuando yo le empiezo A alabar Algo sucede Gloria a Dios Y ese es el Dios Que quiere hermano Que le alabemos Y le glorifiquemos Aleluya Y le exaltemos su nombre Gloria a Dios Él no nos pide mucho hermano El Señor no te va a pedir Más de lo que no te ha dado Antes no le alabábamos a Dios Verá que no Nos íbamos a mover El bote Dice la hermana El esqueleto No sabíamos Lo que era alabar a Dios Lo alabábamos A nuestra conveniencia Iba porque Mi mamá nos decía Que váyame Que tienes que ir el domingo Pero saliendo de ahí ¿Cómo éramos? Los mismos Yo creo que todavía Ni salías de ahí Ya estabas ¿A dónde voy a ir? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? ¿Esto para allá? ¿Esto para acá? Y ahora dice el Señor Yo soy el que llevo Tu rienda Yo soy el que va adelante Porque si nosotros Gloria a Dios Si tú le fallaste a Dios Yo también le puedo fallar Porque todavía estoy En este cascarón Hermano pero ¿Cómo? Pues a veces andamos en la calle Y se nos van los ojos Para allá o para acá O necesitamos como le ponían A los caballos Cuando andaban sembrando Para que no mordieran la milpa Le ponían algo aquí en los ojos Para que no anduviera viendo El Señor hermanos Nos ha puesto más que eso Gloria a Dios Su presencia en nosotros La presencia del Señor Aleluya No es cualquier cosa Déjame decirte Que el templo Eres tú No son las cuatro paredes Aquí vinimos a alabar Pero aquí el Señor Se va a manifestar Según como andes tú Y como ande yo Dios quiere dejarse sentir En tu vida En tu templo Que esté alusado Desde tu cabeza Hasta tus pies Gloria a Dios Que esos pies digan Voy a la iglesia Esas manos Voy a alabar a Dios Aleluya Este pensamiento Gloria a Dios Es del Señor Aleluya Gloria sea su nombre Que viene algo En el nombre de Jesús Se va Gloria a Dios Porque llega Porque llega hermanos Y más cuando andamos Dios ociosos Pensando boberas Como dicen por ahí Pensando cosas Que no son edificativas Delante del Señor Pero cuando tu mente Anda pensando Las cosas del Señor Hermano No habrá diablo Que se para En tu cabeza Nuestra cabeza Es como el aeropuerto Ahí llegan De todo tipo De aviones Eso no es cierto Y ahorita Va a ir la hermana Para allá Llegan aviones De donde quiera De todo el mundo Hermanos El trabajo Del enemigo Es aventarte Un dardo A tu mente Pero hay de ti Hay de mí Si lo dejamos Aterrizar Porque hay veces Que dejamos Aterrizar Lo que el diablo Nos manda Que lo que Dios Está ordenando Nuestras vidas Pero si le hacemos Caso a Dios Hermano Gloria a Dios Vamos a vivir Una vida Santa Agradable Aleluya Delante del Señor Aleluya Gloria a Dios Que hermano Que voy a ir al servicio Dos horas No dos horas No es nada Gloria a Dios Pero si vinemos Y aquí ya se va a acabar Aleluya Ese te va a hacer Más largo el servicio Pero si vienes Aleluya Con ganas de alabar A Dios Hermano Ni te va a importar El reloj Lo vas a tirar Aleluya Gloria a Dios ¿Por qué? Porque quiero alabar A Dios Aleluya Gloria a Dios Pero como A veces Nomás estamos viendo Ay aquí ya se va a acabar Este gritón Que ya se vaya Porque tengo mucha hambre Ahí está la tripa ¿Por qué? Porque lo está confesando Con su boca ¿O no es cierto? Cuando se mete en ayuno ¿Cómo nos va? Apenas lleva como cinco minutos Y ya la tripa ¿Por qué? Porque usted ya dijo algo Y a su boca lo expresó Pero si no lo expresa Hay veces que pasa el día Y usted no ha comido nada Desde la mañana ¿O no es cierto? Pero cuando le expresamos Aleluya al diablo De que nos vamos a poner Aleluya En la brecha Gloria a Dios No falta Que tentación pase por ahí Que plato Que cosa pase Aleluya Y hasta te está saboreando Así son las cosas del mundo El mundo nos pone muchas cosas en plato Y de nosotros Y de nosotros depende Y de nosotros depende si probamos ese plato Porque yo creo que el mundo El diablo no te está diciendo Ándale 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 Yo creo que no De nosotros depende Si probamos el plato Lo que el mundo nos está ofreciendo Hermano Porque es imposible De que alguien Que haya conocido a Dios Sea parte de él Aleluya Su palabra de Dios lo dice Es imposible De que alguien Haga caminado con el Señor Aleluya Caminado y caminado Y caminado Aleluya Y de un de repente Un tal hermano No pues allá andan el baile Allá lo trae el diablo Como títere Hermano es triste Porque el trabajo del Señor Es poner su presencia En ti y en mí Porque él nos quiere ser diferentes Él quiere que yo y tú Seamos diferentes Que pensamos diferentes Que caminemos diferentes Que autemos Que el mundo nos vea diferentes Gloria a Dios Lo más precioso Es cuando tu presencia Del Señor está en ti El problema es cuando Dios se va apartando De nosotros Empezamos a ver Todas las cosas mal Ay la hermana Mira como viene Toda desgreñada Ni se peinó Hermano Pero cuando Dios te alcanzó No querías ni abrir los ojos Yo quiero alabar a Dios No me importa Como venga Gloria a Dios Yo voy a alabar a Dios O no se acuerda de eso O no más yo Parece que no más Estamos de mirones Y salemos hasta peor Con la cabezota así Pero si tenemos la mente De Cristo Hermano Jesucristo dice Que nos ha hecho libres Imagínate a un reo Cuando le dicen ¿Sabes qué? Tu sentencia se ha acabado Y le abre la puerta Hermano Gloria a Dios Yo creo que ese reo Gloria sea su nombre Corre Aleluya Danza Gloria a Dios Aleluya Y más si tiene la presencia De Dios Aleluya Gloria a Dios Pues eso es lo que hizo Jesús Cuando te alcanzó Y me alcanzó a mí Nos libertó del pecado Nos sacó Aleluya De lo más vil Dice su palabra Para sentarnos Para avergonzar A los sabios Dice su palabra Que no sé ni leer Que soy ignorante No importa Si tú tienes a Cristo Tienes todo Dice su palabra Que no sé qué voy a hablar Pero tengo al que habla Y habla Y habla bonito Gloria a Dios Y se llama Jesucristo Gloria a Dios Yo he conocido hermanos Aleluya Que gente Aleluya No sabe leer Nada, nada Y el Señor Los enseña a leer Aleluya Gloria a Dios Porque ese es el mismo Dios Que le sirvemos Aleluya Gloria a Dios Yo te animo hermano Que yo y tú Nos pongamos en las manos Del Señor Que le digamos Señor aquí estoy Te necesito cada día más Que no nos alejemos De Él Porque muchas de las veces En vez de acercarnos Nos estamos alejando De la presencia De Él Y ahí es el problema Cada uno de nosotros Hermano Sabemos como andamos Delante del Señor Yo no te conozco A ti Te conozco Porque te veo Aquí vienes a la iglesia Y todo Pero cada El Señor nos conoce Íntimamente Y más adentro Y Él sabe Como estamos Delante de Él El Señor No está buscando Mucho hermano Para que haya Un avivamiento Está buscando Dos, tres Que quieran Alabar Y glorificar Su nombre Y esos dos, tres Locos Van a A los demás Los van a A mover Gloria a Dios El Señor Lo que quiere es Sacudir a la iglesia Bendito sea su nombre Nos quiere sacudir Todo lo que Hermano Cuando un árbol Le quedan ahí Los tan sacude Y sacude Para que le caiga Todo lo que quedó Arriba Porque va a venir El año que viene Va a venir Y va a florear O no se acuerda Que le quedaban ahí Naranjas Y limones Y se los cortaban Porque si no Se los cortaban No iba a florear Mucho el año que viene Como dice su palabra Por sus frutos Los conoceréis Hay veces Que sembramos Elote Si queremos cosechar Otra cosa Y dice su palabra Que todo lo que Sembremos Eso cosechamos Así es de que Yo creo que Si el Señor Está en tu vida Hermano Tienes todo Por delante Si tienes a Dios Tienes todo Dice su palabra José me puedes poner A Filipenses 1 27 Dice solamente Que os comportéis Como es digno Del evangelio De Cristo Para que O sea Que vaya O veros O que esté Ausente Oiga Oiga de vosotros Que estáis Firmes En un mismo Espíritu Combatiendo Unánimes Por la fe Del evangelio Gloria a Dios Hermano Yo me pongo A pensar Yo digo Esos 120 Que estaban En el aposento Alto Imagínense Cómo estaban Buscando a Dios Que la presencia Aleluya Lo que Dios dijo Me voy a ir Pero no los voy A dejar huérfanos Y es la misma Iglesia De ayer De hoy Por todos los siglos Aleluya El Señor No nos ha dejado Huérfanos No eres un hijo Huérfano Aleluya Si tienes a Dios Tienes todo Aleluya Por delante Gloria a Dios Por qué no alabarle Por qué no glorificarle Aleluya Gloria a Dios Si el Señor Ha cambiado Hasta la manera De sentarnos O no es cierto El Señor Hace tantas cosas Hermano Yo me acuerdo Que yo era Bien grosero Hermanos Y fue lo primerito Que Dios Me quitó Cuando yo dije Si lo acepto Hicieron una oración Hermano Gloria a Dios Al siguiente día Yo ya dije No es el mismo Que me pasó Pero si nosotros Si ya Dios Lo quitó Me lo quitó Y yo lo empiezo A agarrar otra vez Es bien fácil De agarrarlo Hermano Júntate con lobos Dice un dicho Del mundo Y aullar Aprendemos Según las amistades Que tengamos Él Lo que nos va a llevar Aleluya Gloria a Dios Si una amistad Hermano No te está haciendo Placentera Gloria a Dios Hazte un ladito Y diga Señor Bendícelos Ayúdame Yo quiero llegar Contigo Quiero estar allá En tu presencia El Señor Hermano Bendito sea El nombre Del Señor Ha hecho Tantas cosas Y sigue haciendo Tantas cosas En nuestra vida Porque Él Quiere Aleluya Que lleguemos Aleluya Gloria a Dios Combatiendo Unánimes Combatiendo La palabra Del Señor Aleluya Gloria a Dios Que si mi hermano Se cayó Lo vamos a ir A levantar Aleluya Gloria a Dios Que si mi hermano Está enfermo Vamos a ir A visitarlo Gloria sea Su nombre Aleluya Porque Porque el Señor Quiere que estemos Unánimes Hermano Cuando estamos Unánimes En un mismo sentir El diablo No se va a meter Aleluya Gloria a Dios Va a decir Aquí en el templo No puedo Aleluya Gloria sea Su nombre Hay algo Que está estorbando Hermano Y lo que le va a estar Estorbando al otro Es la unidad Aleluya Gloria a Dios Bendito sea El nombre del Señor Aleluya Yo te animo Hermano Que si tienes a Dios Tenemos todo por delante Gloria a Dios Pero si nos salemos De lo que Dios Ha estipulado El Señor Siempre nos ha dicho Hermano Clama a mí Y yo te respondré Y te voy a enseñar Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Pero si nosotros No le buscamos Si nosotros No le damos El tiempo A él Esas palabras No van a pasar No las vamos a ver En nuestra vida Hay muchas cosas En la palabra del Señor Muchas bendiciones Para nosotros Como pueblo De que a veces No las vemos llegar Porque no estamos Haciendo lo que Dios Quiere Estamos Pajareando En otro lado Y no estamos Centrados En la presencia Del Señor A veces El Señor Nos está hablando Y nosotros Como que nadie Nos habla Es para el hermano Para el que está atrás Le está hablando El Señor Ya viste Como anda Ya viste Bien rebelde Ya le están hablando Y a veces La palabra Es para nosotros Pero nosotros Queremos repartir Para tú Para mí Para tú Para mí Pero si agarramos Lo que es Para nosotros Hermano Aunque nos duele La gloria a Dios ¿Cuántos se han cortado? ¿Se ha echado limón? ¿Y duele o no duele? Si duele Verdad que sí Y a veces Es lo que menos Queremos De que nos duela Lo que el Señor Nos quiere llamar La atención El Señor Nos quiere llamar La atención Hermano Porque dice Que si nosotros Nosotros como padres Siendo malos No dice buenos Sabemos dar buenas Cosas a nuestros hijos Te lo voy a comprar Ya nada más Para que no me estés diciendo Siéntate ahí Y se lo compramos Pero no estamos Conforme En lo que el Señor Quiere A cada uno De nosotros Yo creo Que el Señor No ha cumplido Ningún berrinche tuyo O si Y nosotros Nomás nos hacen Berrinches Te lo voy a comprar Para que ya no me hagas Berrinches delante De la gente Pues si no nos ponemos Las pilas Al rato Nos van a hacer Más berrinches Delante de la gente El Señor El Señor Y la presencia Tú sientes La presencia Pero ignoramos La presencia De Dios Muchas de las veces Y ya está Laura En América ¿Qué nos importa Esa señora Hombre? Si ella no se arrepiente Y menos nosotros Nos vamos a ir Juntos con ella Que la Polo Que Polo Tenemos al mejor Juez Y es un juez Justo hermanos Esa mujer Da veredictos Que Que ni ella Se lo cree Pero el Señor Lo que da Hermano Es Un Es Nuestro justo Juez Y ahorita Lo tenemos Como abogado Está abogando Por nosotros Pero dice Su palabra Que en aquel día Ahí va a ser Juez A ver ¿Cómo te portaste Francisco Guzmán? Ay Señor Dame otra Chancita Deja Voy Y ahorita Regreso No hermanos El tiempo Es hora Queremos ver Una iglesia Firme Tenemos que Empezar Por nuestra Casa Hermanos La iglesia Comienza En nuestro hogar No es fácil Porque Como le dije El enemigo No está En los hogares Que Que le sirven A él Pero yo creo Que si nosotros Le damos La prioridad A Dios Dios Va a poner Un círculo Ahí Y se va A sentir La presencia De Dios Donde quiera Que andes Yo te Yo te animo Hermano De que Le demos Todo Lo que El Señor Le tenemos Que dar Porque El Señor Cuando viene Y nos Bendice No nos Da una Probadita No más Él nos Quiere Bendecir Y nos Quiere Sacudir Que se Caiga Todo lo Que se Está Estorbando En nuestra Vida Que Que hasta Queremos Danzar Y correr Aleluya Gloria A Dios Es cuando Estamos Como dice Su palabra La verdad Os hará Libres Y si la verdad Es Cristo Tú eres Libre Gloria A Dios Si la verdad Es Cristo Tú puedes Alabar A Dios Si la verdad Es Cristo Tú puedes Decirle Sabes Que hermano Dios Te ama Aleluya Gloria A Dios Si la verdad Es Cristo Gloria A Dios Que nos Podrá Apartar Del amor De Cristo Una mala Cara Me dio Mal Aunque te Vayas a otra Iglesia Ya te van A ver Pior Si Quiere Una cara Ya van A ser Dos Si hermanos Por eso Es bien Importante Estar parado Sobre la Roca Que es Cristo Jesús El enemigo No se Crea Aleluya Que está Contento Que estemos Aquí Alabando Y glorificando El nombre Del Señor Él Quiere Meter Disensiones Y tantas Cosas Pero es Más grande El que está Con nosotros Es más Poderoso Aleluya Si le Creyéramos A él Hermano Otro Gallo Cantara Como dicen Allá En el Rancho Yo le Animo Hermano Que se ponga Sobre sus Pies Este fue Su programa Levantando El Caído Si este Programa Ha sido De bendición No dude En llamarnos Al 408 621 9597 Y nosotros Con gusto Le enviaremos Una copia Gratis Del programa Para más Información Envíanos Un correo Electrónico A TAMSJ Arroba Live Punto Com Yo los Bendiga TAMSJ TAMSJ TAMSJ